¿Qué va a ser el recibimiento cuando salgas al campo de juego? Que algo lo ve bien, que bueno. Por ahí porque estoy en huracán, pero la verdad que no. Acá la pasé bien, hicimos las cosas bien. ¿Te acordás de alguna caripela, algún plateista ahí de esa platea norte? Sí, puede ser. Si los veo, sí. Si no los veo, no. Si no los veo, te pasas de apercibio. Pero si me doy vuelta y los miró, pasa que siempre están con gorro, con pincha. Es muy difícil de dar cuenta, ¿viste? Un par de caritas las tenés. Sí, algunas sí. Riegos en la prueba para tener un campo de juego rápido. Y Caruso Lombardi que sale del campo de juego antes que salgan los equipos. Para pasar desapercibido ante la platea norte. Y este es el recibimiento para San Lorenzo. Un nuevo gasómetro repleto de punta a punta. ¡Buena onda! Entre los jugadores que se saludan, bienvenidos a una nueva edición del clásico de barrio más grande del mundo. Pelucci que se saluda con Ortigosa, también con Cauterucho. Los globos que caen de la popular son levantados por los propios jugadores de Huracán. Y nos metemos derecho en la acción. Cinco minutos. Se juegan en que la abre hacia la derecha es Angeleri. Paulo Díaz que la baja. Taquito de Cauterucho. Le va a quedar a Blandi para poner el 1 a 0. Pero no. Aparece Robat para meter ese cierre justo. Y así lo vivía la gente en la popular que se lamentaba la ocasión desperdiciada. Caruso que le hablaba a Cacu Romero. Quería que juegue rápido por derecha y empieza a avisar el número 17 de Huracán. Con ese centro cruzado. Y por el otro costado, por izquierda, el que estaba era Puceto. Que ante el error de Angeleri quiere definir por arriba de Torrico. 26 minutos y atentos con esta jugada. Falta de Musis. Lo que pide Caruso es adelantate. Le habla abogado y tira el centro a la olla. Ya entonces el jugador de Huracán le hace caso. Pero el centro queda corto. La recibe Cauterucho. Musis que se la devuelve al uruguayo. Y a correr señores. Mano a mano contra la defensa de Huracán. Fíjense. Araujo por izquierda. Abogado por derecha. Y Cauterucho. Que se toma todo el tiempo del mundo para poner el 1 a 0 para San Lorenzo. Y así se vivía en la popular del ciclón. Golazo. Para el conjunto de Diego Virre. Fíjense. Cauterucho. Rápido que se lleva la marca. No lo puede enfrenar. Y empieza a levantar la cabeza. Relojea para un lado. Que le pasa a Bellucci. Por el otro le pasa a Blanco. El uruguayo cuando pisa el área. Con un certero derechazo. Abre el marcador. Así lo grita Diego Virre. Y Cauterucho nos cuenta cómo fue la jugada. Sí. Ahí también influye mucho. En este caso. Bellu y Seba. Que son los dos compañeros que venían. Venían marcándome el pase. Y haciendo jugar a los defensores también. Mussi. Ah. Mussi le estaba diciendo justo adentro a Cauterucho. Que el pase se le dio. Se hizo el Enrique de Maradona. ¿Viste? Corrió 80 metros después del otro. Sí. Me dijo. Te la devolví. Para que hagas ese gol. Un cará duro. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Fíjense lo que hace Cauterucho después de convertirse. Saca el botín con el que abrió el marcador. Y le cuento a Ortigosa. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. El pase se me rompió. Y lo tuve que cambiar. A ver. ¿Se puede ver? Sí. En la jugada previa. En la jugada previa al gol. Que se tiró al piso. Me pegó en el pie. Y bueno. Ahí fue que con el tapón me lo cortó. O sea que metiste el gol con el botín roto. Sí. Ya estaba roto. Efectivamente. Estaba roto. Entonces. Cambio de botines. Para Martín Cauterucho. Y a la jugada siguiente. Fíjense. Huracán por derecha. Cacu Romero. Que levanta la cabeza. Y saca el centro. Para que aparezca Puceto. Para empatar el partido. Y no. Tremenda la tajada. Sebastián Torrico. Que mantiene el cero en su haya. Para volver a ver la tajada del uno de San Lorenzo. En la pelota. Me ingresó. Son jugadas que no pensás. Que reaccionás. Y por suerte pude aprovecharla. Y me quedó justo ahí. Gracias a Dios no entró. Después. No sé. La voy a analizar. La voy a ver. La voy a analizar. Pero bueno. Por donde que no entró. Reflejo. Puro reflejo fue. Sí. Reacción o suerte. Ovación para Sebastián Torrico. En esa jugada Puceto. Se queda lastimado. Era de lo mejor. El número 7 del globo. Por izquierda. Fíjense. Le encana a Pablo Díaz. Le engancha. Saca el derechazo. Que después de un rebote. Queda en las manos de Torrico. Huracán con las armas que tenía. Intentaba empatar el partido. Le va a quedar la pelota a Mariano González. Que de zurda patea a cualquier lado. Se lamenta Ricardo Caruso Lombardi. Y San Lorenzo sobre el final de la primera parte. Empieza a mejorar en los pies. De Fernando Bellucci. Que de derecha la maneja. Luego hacia la izquierda. Y termina apareciendo por el medio. Para abrir la cancha. Sia Martín Cauteruccio. Número 7 de San Lorenzo. Levanta la cabeza. El centro no era bueno. Pero fíjense. En la última jugada de la primera parte. Ante la cabeza. Remate del número 16 de San Lorenzo. De Bellucci. Y todo el enojo de Marcos Díaz. Por lo mal que estaba. Marcando su equipo. Tremendo el chorro del bombero. Para irnos al segundo tiempo. Corre para San Lorenzo. Dos minutos. Y penal. Marco Darío Herrera. No duda. El árbitro del partido. Fíjense. Van todos los jugadores. De Huracán. A reclamar. Y Caruso. Que se la agarra con el cuarto árbitro. Sí. Con Silvio Truco. Para reclamarle la jugada. ¿Cómo puede verlo? Si lo trae el error a la peinada. Poco hace penal. ¿Qué pasa? Vemos en la repe. Como efectivamente la pelota. Pega en la mano de Jerónimo Barrales. Pero no había intención. No era penal para San Lorenzo. Poco le importaba. Néstor Ortigosa. Que va a cambiar por gol. No. Tremenda la atajada. De Marcos Díaz. Y fuertísimo va. Ortigosa en el rebote. Contra el arquero de Huracán. Se gana la tarjeta amarilla. Marcos Díaz. Junto con Ibañez. Entran en el listado de los únicos dos arqueros. Que supieron atajarle un penal a Ortigosa. El número 20 de San Lorenzo. Vuelve a fallar. Un penal en el clásico. En el anterior. Había estrellado la pelota en el traveseño. Pero igualmente se gana la ovación de toda la gente. Ortigosa que agradece. Levanta la mano. Y el partido que sigue. 1 a 0 para San Lorenzo. El que ingresa es Mendoza. El que sale es Puceto. Que seguía con la vincha en la cabeza. Desde el primer tiempo. Y fíjense. Ortigosa. Blanco. Levanta la cabeza de Manuel Más. El hombre de la selección argentina. Saca el centro de Zurda. Y casi se le mete a Marcos Díaz. Del otro lado. En Huracán. Fíjense. Derecho al rústico Mariano González. Que también levanta la mano. Pero Caruso Lombardi. Lo manda derechito al banco. Y que ingresa es Patricio Toranzo. Que en la primera jugada que tiene. Se conecta con Cacu Romero. Centro para Barrales. No aprovecha el número 9 de Huracán. Y acá tenemos otra de las polémicas del partido. Toranzo que cae sobre Fernando Bellucci. Darío Herrera considera que es para expulsión. El número 18 de Huracán. Caruso que seguía protestándole a Silvio Truco. Y Toranzo nos explica la jugada. Para no pisarlo. Quiero saltar. Quiero saltar por encima de él. Me queda la pierna izquierda arriba de él. Y la pierna derecha la quiero apoyar rápido. Entonces el árbitro interpreta que yo lo quiero pisar. Pero en el vestuario estuve hablando. Y él interpreta lo que yo interpreté. Que no lo quiero pisar. Y después me termina expulsando. Fíjense en la repe. La pierna derecha de Toranzo. Que cae sobre el cuerpo de Fernando Bellucci. Darío Herrera que no duda. Le saca tarjeta roja a Patricio Toranzo. Con pocos minutos en el campo de juego. Y así vivía la expulsión. Agente de San Lorenzo. El globo que se quedaba con uno menos. Y fíjense los gestos de Patio Toranzo. Hacia la platea. Me gritaban de todo. Por calentura. Y por el momento que estábamos pasando. Obviamente nada. Queda ahí en la cancha. Lo que sí sé que ya es el tercer clásico. Jugamos en esta cancha. Que fueron tres penales consecutivos. El reclamo era por los últimos tres penales. Que tuvo San Lorenzo. Frente a Huracán. Jugando en el nuevo gasómetro. Y en la jugada siguiente. Y que se hace dueño de la pelota. Es Sebastián Blanco. Para hacer una jugada tremenda. Y poner el 2 a 0 para San Lorenzo. Si lo vive Aguirre. Y Blanco nos cuenta la jugada. Me da miedo trasabillarme. Porque lo suelo hacer también. ¿Viste? Pero nada. Lateral. Que justo el pique de la cancha mojada. Me ayudó al control. El control para adelante. Me ayudó también. Y después. La cortina de Nico fue importante. No cuenta como asistencia. Pero fue importante. Porque me sacó el 4 de encima. Y después bueno. Pude direccionar bien. Lateral rápido de San Lorenzo. Muy buena. Y lo de Sebastián Blanco. Que se saca. Tres jugadores de encima. Blandi que le abre el camino. Y así. Lo vivía la gente. El número 23 de San Lorenzo. De cara a la platea norte. Metió. Festa gente especial. Lo dedicaste a tu novia de vuelta. Sí. Obviamente. Estaba mi novia. Familia. Hoy vino mucha gente. Bien pollera. Sí. Ya me lo dicen todo el tiempo. Pero bueno. ¿Viste? Con el 2 a 0. San Lorenzo. Empezaba a manejar la pelota. Dominio orientado de Bellucci. Pase de cachetada para Ceruti. Que había ingresado por Blandi. Y se lo pierde. Fernando Bellucci. Gran jugada del número. 16 de San Lorenzo. El ciclón manejaba la pelota. De derecha a izquierda. Y la gente. A purole. Blanco que abre la pelota. Hacia la izquierda. Donde estaba el negocio de San Lorenzo. Y nos explica. Qué era lo que querían hacer. Eso también a nosotros nos dio la tranquilidad. Para empezar a tocar la pelota. A cuidar un poco las piernas. Porque había cansancio y se sentía. Y a jugar con un poco más de tranquilidad. Tino. Tino. Clarita las palabras de Diego Aguirre. El que ingresa es Tino Costa. Por Néstor Ortigosa. Que se gana la ovación de todo. El nuevo gasómetro. Y fíjense. Acá abajo de la pantalla. Cuando la tiene Paulo Díaz. El que le va fuerte y sin pelota. Es Cacu Romero. No pasa nada. Se enoja. El jugador chileno. Que le dice al cuarto árbitro. No viste nada. Diego Mendoza le responde. Y la ovación de la gente. Es para Martín Cauterucho. El uruguayo que sale en lugar de Bergesio. Pablo Díaz seguía protestando. Nuevamente. El que abre la pelota hacia la derecha. Es Belushi para. Que Ceruti meta el centro. La pelota se desvía. Mancinelli pega en el palo. La última para el ciclón. Iba a estar en los pies de los ingresados. Pero sí. Ceruti para Bergesio. Que agarra la lanza. Engancha para adentro. Y en vez de pasarla. Quiere definir. Quería su gol. El que tapa Marcos Díaz. Y la gente de San Lorenzo festejando. Porque el clásico ya era del ciclón. San Lorenzo ganó 2 a 0. Caruso Lombardi. Al igual que todo huracán. Se quedó protestando con el árbitro Darío Herrera. Lamentablemente siempre acá le cobran penales. Tres partidos. Tres penales. Expulsiones. Con ayuda se ve que nos pueden ganar. Porque cuando hemos jugado igual por igual. En nuestra cancha. En Mar del Plata. Empatamos. Ganamos. Acá se ve que tenemos que jugar entre. Contra 16. 17. 11 jugadores y los 6 árbitros que hay. Es imposible jugar así. Soy un buen perdedor también. No lloro ni nada. Ni de nada por el estilo. Solamente quiero aclarar eso. Que me dolió mucho pedir disculpas a mis compañeros. Les pido disculpas a la gente públicamente. Porque es lo que realmente siento. Y todos saben que es lo que siento por esta camiseta. Y por esta serie de partidos. La culpa la tuvo referir. No que se la es. La culpa la tuvo. No me cabe ninguna duda. Es lo que viven ustedes. El penal. La expulsión de Ortigosa. Y la expulsión de El Toranzo. Tres cosas. En cinco minutos que te liquidó el partido. Dejame que pierda con armas leales. No me cagues. No me cagues. Y me siento dolido. Porque yo estaba muy contento que me dijera Herrera. Por eso estoy dolido como tipo. Estaba chocho que me dijera Herrera. Y Herrera me decepcionó. Me decepcionó. No como árbitro. Como ser humano. Que eso es peor. San Lorenzo le sacó 34 partidos. De diferencia en el historial. A Huracán. Y así lo festejaron los jugadores. Y todo el público. ¡Soy grano! ¿Qué lugar ocupa esa tajada en tu carrera? No la he visto todavía. Pero debe estar cerca de la de Vélez. Que fue una de las más importantes. ¿Y la ovación de la gente? No. Siempre increíble como me trata. Y lo bien que me trata. ¡Vamos! ¡Torri! ¡Santo Rico! ¿Viste esto? Tremendo. No, es tremendo. La verdad emocionante. Y bueno, da muchas ganas de seguir dándole para adelante con San Lorenzo. Generamos situaciones. Cerramos un penal. Pudimos marcar algún gol más. Pero bueno, un triunfo claro y merecido. Y con mucho significado. Fue mi primer clásico. Y seguro que no me voy a olvidar. El penal fue penal. La roja también era roja. ¿Qué quiere? Debiste ser expulsado en la jugada del penal. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que vas a poner aquí? Bueno, está bien. Se habrá equivocado. Se habrá equivocado, la veo de lejos. Suárez dijo que estabas definiendo como él. ¿Y cómo definiste? Sí, y como yo, qué sé yo. Cada vez que hago un gol me felicita. Hablamos constantemente. Lo mismo yo. En mi caso, casi todas las semanas le estoy mandando un mensaje. Pero sí, siempre está al tanto. Hoy que te escriba él. Y vamos a ver si escribe. El festejo del final, tremendo. Como si fueran hinchas ahí dentro del campo de juego. Sí, sí, sí. Estuvimos muy bien. De hecho, un amigo ya me mandó el video de la tribuna. Así que eso queda todo en los recuerdos y archivadito. Me dijiste que te gusta mucho cantar como era la canción. ¿Qué te pasa, Gemero? No, no. No, esa no te la voy a cantar. Todavía seguís esperando, ¿eh?